pues aquí tenemos la nota del parche van a poner unas lunas semanales que al parecer son muy chungas vale son muy turbia y van a tener una leaderboard para comparar la eficiencia con tus amigos tus enemigos quiere decir esto es el lifestyle company pero bueno las lunas éstas van a tener nombres aleatorios no sé qué y van a tener más cositas para conseguir dineritos vale que un montonazo de ganas de probarlo lo que pasa es que claro yo no lo puedo probar con ustedes porque ustedes soy uno boomboxers nadie se toma la chamba en serio gente me cago bien muerto increíble increíble maravilloso madre mía titán de titán pero jugarlo lo podemos jugar y probablemente mañana o sea que ni os rayéis vale que sí que esto no es tanto para la competición sino para que la gente que ya tiene más experiencia que tenga algo más más chunguis para intentarlo van a añadir un nuevo tipo de pasillo a la facility de la factory vale o sea hay una casa la mansión y la factory pues hay un nuevo pasillo y dice el hombre que van a añadir más habitaciones y variedades a los mapas que ya hay pero que no van a hacer mapas nuevos vale por ahora y a mí me parece correctísimo la verdad el zamper ahora va a tener un movimiento más consistente en plan la velocidad de la aceleración y eso que está muy bien aunque ya te digo que los dichos se mueven como les sale de no de twitch sino de abajo le han hecho cosita a la arañita cuando están a punto de morirse son más rápida lo cual no me gusta pero bueno ni a mí ni a nadie imagino ahora los nubcrackers se pueden mover un poquito mientras apuntan pero bueno ahora el jester también tarda más en despuntar nosotros no el lore no en fin pero bueno hay un nuevo y una lente no sé qué fixes vale importante esto a mí me pasó vale y es que estábamos nosotros tan tranquilísimos estábamos dentro de la nave y teníamos tres regalos abrimos los dos primeros regalos maravilloso papá no había venido a la nave y el tercer regalo cuando lo abrimos cayó el objeto al suelo pero seguíamos teniendo el regalo y así infinito vale me da mucha rabia no tener no tenerlo en vídeo pero bueno y claro o sea tú luego escaneabas todos los objetos y te salían que no valían nada mentira sí valían sí valían y era horrible o sea creo que todavía tengo la partida guardada es una partida infinita o sea no no puedes perder bueno y también una vez que tenías el regalo en la mano y lo empezaba a dar pauna de infinito no podía soltar regalo porque claro no tienes el regalo en la mano no deberías tener regalo en la mano entonces había que rehacerlo bien pero bueno eso ya no se puede hacer era necesario supongo pero la verdad es que ni tan mal sabes las land mines ahora al parecer ya no explotan instantáneamente cuando las toca sino que se esperan un poquito a que en plan que te pueda quedar encima de la mina y luego te tiene que ir ya te explota no y eso está muy guay porque casi le puede soltar los objetos a los compañeros y no perderlo en las colisiones de la pala ahora son más consistentes y puede golpear enemigos en las esquinas y cerca de otros objetos sin que te bloqueen la pala vale yo no sabía que esto era un problema porque ustedes saben que yo la pala no y toda la gente con la que jugabas uno fue un boxers hola que esta como esta quiero un bombón quiero un bombón y no estamos un bombón un bombón un bombón coger bombón hija de puta coger bombón me voy a cagar en tus muertos jajaja pero bueno al parecer esto era un problema y ahora ya no es un problema había un problema en el que la máscara mientras estaba convirtiendo en un jugador se interrumpía y eso por parecer pues te podía dejar estuqueado entonces eso ya no pasa no y ahora ya no puede hacer o sea la máscara no puede hacer 400 mil trillones de duplicado un mismo jugador y bueno básicamente ya está eso era todo lo importante gente rápido y velozmente vale voy a dejaros en la descripción del vídeo de youtube el de esto y vosotros ya lo miráis y tal y también os quiero decir que está muy gracioso jugar al liza al company vale haciendo haciendo el canelo pero tú sabes estaría guay y jugar un poquito en serio sobre todo si ahora hay leaderboards y cosas de esas entonces tengo la intención no voy a decir que lo voy a hacer voy a decir que tengo la intención pues al final no lo hago de hacer guías vale porque yo sé que ustedes me voy aquí jugando a lo peruano total a lo peruano total pero es porque estoy en stream y prefiero hacer la gracia y dar contenido y que os lo paséis bien a jugar modo hiper mega intensito concentrado y tampoco es que vosotros me dejéis jugar así porque sois unos boomboxers boomboxers vale así que voy a hacer una guía con todo lo que es en mi masiva experiencia como compañera letal y voy a hacerlo en stream voy a grabarlo voy a editarlo y lo voy a subir a youtube pero lo vamos a hacer en stream vale la primera clase magistral de de compañera letal vendría a ser el lunes que viene vale una semanita para yo prepararme lo todo y tenerlo yo todo preparado vale así que al loro vamos a hablar de enemigos de objetos de estrategias y de lo que surja que queráis que hablemos de eso pues lo explico y me imagino que ahora que han puesto la actualización esta pues también de las lunas estas de de challenge de desafío no sigue nada gente ya de como conseguir no voy a hacer ayuda a los reales no sigue nada gente ya de como conseguir no voy a hacer ayuda a los reales no si no ¡Gracias!